Las de ustedes tienen la parte más antigua, una de las partes más antigas del cementerio de la Recoleta, que es el homenaje a los próceres, muchos de los cuales participaron de la época de la independencia y la organización nacional. Observen que son monumentos de... ¿a qué época les recuerdan? Egipto, porque son obeliscos. Recuerden que hemos dicho que en pleno neoclasicismo, cuando estaba de moda imitar a Grecia, Napoleón llega a Egipto, acompañado de arqueólogos, de historiadores, y se pone de moda la decoración egipcia en plena época que estaba de moda Grecia. Por eso hemos visto esa tumba que mezclaba Egipto con Grecia o Roma. Entonces, esa es la razón por la que tenemos tantos obeliscos. Por ejemplo, el primer monumento de la Argentina es un obelisco, que conmemora el primer aniversario de la Revolución de Mayo. Y me gustaría que también nos fijemos en esta imagen. Acercate así le hacemos una imagen frontal. Acá tenemos una imagen de quién? ¿De quién es esta imagen? De Jesús. ¿No es cierto? ¿Pero es un Jesús de 33 años? No, parece de mayor edad. Ahí está el proceso imaginativo del artista. El artista se llamaba Sonsabriano, fue muy influenciado por Rodén, y se tomó esa libertad de retratar a un Jesús que en la historia del arte se le llama Nazareno. Digamos, como un Jesús que está como meditando, como que la experiencia de todo lo que vivió lo envejeció. Es una imagen curiosa. Y atrás de ustedes tienen un monumento prácticamente abstracto, que es una columna. Ustedes van a ver la próxima clase que los romanos hacían monumentos con columnas. Es el monumento al almirante Brown, que también es considerado uno de los padres de la patria, a pesar de que nació, como ustedes saben, en Irlanda. Tienen una columna en cuya parte superior hay una alegoría de la navegación, por el carácter marino del almirante Brown. Bueno, ahora vamos a...